Música Nos corresponde hablar de la numeración caótica ¿Qué es un caos? Un caos es una situación de desorden Que no tiene ni pie ni cabeza Una situación que no se sabe por dónde empezar Cómo terminarla Es un desorden Es una alteración de toda la estructura lógica de orden Que va primero, que va después Cuando yo entro en un estado de demencia De locura, de desesperación Entro en un caos mental Y comienzo a dar a conocer ideas sueltas Y las trato de enlazar unas con otras Y termino en un mensaje caótico Es propio de la literatura contemporánea Postguerras mundiales ¿Qué pasaba en aquel tiempo con los escritores? Los escritores veían este mundo destruido Completamente en el suelo Donde el concepto de existencia era absolutamente cuestionado Entonces aparece el concepto de caos Y lo voy a llevar al plano de la lírica De la dramaturgia y de la narrativa Voy a empezar a construir a partir de la destrucción A partir del caos A partir del desorden Y esta figura, la enumeración caótica La vamos a encontrar entonces en novelas La vamos a encontrar en el teatro el absurdo Y la vamos a encontrar en poesía Como estamos en el plano de la lírica y de las figuras literarias Vamos a definir lo que es la enumeración caótica Enumeración cuyos elementos no guardan entre sí una relación lógica Importante destacar No guardan entre ellos una relación lógica Aunque finalmente resulten coherentes observados en su contexto Es una figura característica de toda la poesía Y de toda la literatura contemporánea Lo que acabamos de decir Después del periodo de guerras mundiales Comienza este concepto de A partir del desorden Del caos Voy a construir algo incoherente Que va a tener en su contexto una coherencia Una lógica Me va a tratar de demostrar algo Ejemplo Perchas, peroles, pícaros, patatas, aves, lechugas, plásticos, cazuelas Camisas, pantalones, sacamuelas Cosas baratas que no son baratas De Rafael Alberti Este poder español De la época de destrucción Justamente, guerra civil española Él muestra claramente lo que significaba Hablar de elementos sueltos Que estructuran una realidad Su mundo, su entorno, sus cosas Un objeto Una construcción de algo En un contexto mayor Podríamos decir que están hablando De búsqueda de una identidad La enumeración caótica ¿Qué es lo que buscan? Justamente A partir de la destrucción Construir Un elemento nuevo Que te permita entender Este mundo Desordenado Donde la existencia se cuestiona completamente La enumeración caótica A diferencia de la enumeración sola Ya presenta elementos que no tienen relación lógica La enumeración por sí sola Tenía una Era una serie de elementos que podía ser simple o complejo Pero que respondían a una estructura La enumeración caótica no responde a una estructura Cada vez que te encuentras entonces Con una creación poética De corte moderno Contemporáneo especialmente Y te encuentras con una serie de elementos incoherentes No dudes Y te vas a dar cuenta que En ese lugar Hay una enumeración caótica Y te vas a dar cuenta que